Mi nombre es Mayulis García Estriano, soy médico especialista en medicina general integral, espirituana y cubana. Me uno al reclamo en contra del embargo económico que por más de 60 años ha afectado a nuestro país y como buena cubana y patriota me uno al tsunami en contra del bloqueo.